Entre incienso, olores, comida regional y tradiciones se inauguró esta mañana el altar monumental del Festival de las Ánimas 2021 que organiza el Ayuntamiento de Mérida en la Plaza Principal. En representación del alcalde Renan Barrera Concha, el director de Cultura Irving Berlín Villafaña recordó que el Día de Muertos es una gran celebración en México reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Expuso que en la entidad se viven las fiestas de los fieles difuntos de una manera diferente, con comidas, olores y también la innovación de las tradiciones. El Día de Muertos en Yucatán es un regreso de los que nunca se han ido en el mundo maya y hoy siguen presente en el espíritu de las tradiciones. Se trata de un altar monumental mixto que mide 4 metros de profundidad y 5 metros de altura y está dedicado a los adultos y niños. Cuenta con elementos decorativos que hacen alusión a los pequeños como juguetes y otros más elaborados como las comidas que les gustan a los fieles difuntos, como el relleno negro, relleno blanco y salpimentado. También incluyeron dulces regionales elaborados a base de almíbar como la yuca, calabazas, los cocoyoles, dulces de pepita y coco, así como productos de antaño que ya no se ven en las tiendas como el soldado de chocolate, el refresco crush y licores que se produjeron en la Mérida de antaño. Al centro del altar se colocó una cruz de madera con una antigüedad de más de 200 años de la familia Land Medina, oriundos de Joctum, misma que cada año presta la imagen para las festividades del Día de Muertos. El montaje y armado del altar, que consta de tres pisos, estuvo a cargo de la Dirección de Cultura. En esta ocasión también estuvieron presentes en el acto integrantes de los ballets infantil y juvenil del Ayuntamiento de Mérida, junto a las ofrendas. El altar monumental estará abierto de hoy y hasta el 2 de noviembre y se puede visitar en horario de 9 de la mañana a 8 de la noche, con lo cual contará con iluminación especial para apreciarlo. Se ofrecerán dos recorridos a las 9.30 de la mañana en inglés, que organiza la Dirección de Turismo para los Turistas y público en general que lo soliciten, y otro a las 4 de la tarde en español. Noticias Teleplay ¡Gracias por ver el video!